¡Cómo te quiero Colombia! Bueno, damos un saludo muy especial una vez más. Estamos aquí en la vereda Patio Bonito, en el municipio de Anapoima, del departamento de Cundinamarca, para mostrarles un sitio más de lo que es nuestra geografía colombiana. Y acá ustedes pueden ver, observar, es un parador, donde usted puede venir y disfrutar de un hermoso clima de tierra caliente. Como podemos observar, unos paisajes hermosos, unos paisajes dignos de mostrar al mundo de nuestra querida Colombia, aquí en la vereda Patio Bonito. Les muestro para que ustedes puedan disfrutar lo bello de nuestro campo colombiano, en pleno corazón de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá. Donde usted puede venir un fin de semana, y donde encontrará muchas cosas por disfrutar. Como les decía, aquí pueden ustedes encontrar piscinas, ahí les muestro en este lugar. Es un lugar muy pequeño, pero muy agradable. Y les saco una invitación. Para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, y puedan disfrutar de muchos videos más, y conocer sitios espectaculares y hermosos de nuestra geografía colombiana. Un lugar espectacular, hermoso, para que ustedes puedan venir y disfrutar. Estamos en un clima delicioso, está haciendo mucho calor, y aquí también ustedes encuentran piscina, para que puedan disfrutar. Aquí la gente viene, como ustedes pueden ver. Se toman una cervecita, disfrutan de un día de solo. Y los que no traen el vestido de baño, entonces acá pueden venir y conseguirlo, para que puedan disfrutar de una tarde de piscina. Bueno, aquí estamos con el señor Armando Parra, un habitante del sector. Y él nos va a contar un poquito de la historia de lo que es Patio Bonito, aquí en Cundinamarca. Sí señor, muy buenas tardes jefe, pues tengo el gusto de todas maneras, aquí yo soy el dueño de la fruta. Aquí se da mucho lo que es el mango, la mandarina, la naranja, la piña, el limón. Y aquí es muy bonito el sitio, por decir algo, pues aquí viene mucha gente turística. O sea, vienen a comprar de lo que tengo, y aquí pues con el mayor gusto, lo que se pueda con el mayor gusto para atenderlos. Claro, con mucho gusto, de verdad que muy amable, por la información que usted nos da. Y reiteramos una vez más la invitación para que ustedes puedan venir aquí a Patio Bonito, en la vía que viene de Mesitas hacia Biotá. Aquí ustedes pueden encontrar los mejores productos a la orilla de la carretera. Bueno, ahí podemos ver cómo nuestro amigo va a ir a llevarle a estos viajeros las compras que la gente hace aquí a la orilla de la carretera. Esto es lo que podemos encontrar aquí. Como ustedes pueden ver, ahí, cuando ustedes vengan, ya sea hacia este sector de Anapoima, Biotá, pasamos por Mesitas, encontramos todo esto aquí a la orilla del camino. Todas estas frutas, como ustedes pueden ver, ahí los carros están, se parquean, paran un momentico a comprar frutas de aquí, del sector de Patio Bonito. Y aquí siguen rumbo a Bogotá y llevan unas buenas, deliciosas frutas de la mejor calidad de nuestro campo colombiano. Entonces, le hacemos una invitación para que cuando ustedes vengan por este sector, o sea, se detengan en este punto y puedan llevar de las mejores frutas para que ustedes puedan disfrutar en su casa. Bueno, seguimos haciendo el recorrido acá por este sector, un lugar más de nuestra hermosa Colombia. Aquí estamos en el departamento de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, donde usted puede venir y disfrutar de tierra caliente, y llevar las mejores frutas, y disfrutar de un día espectacular, como llamamos un día de sol. Aquí vemos todo lo que ustedes pueden encontrar en el sector. Para los que vienen en el moto, acá pueden encontrar, si les pasa algo a la moto, acá se la pueden arreglar. Aquí estamos mostrando el comercio. Es un sitio muy pequeño, pero muy agradable. También pueden encontrar lugares para que ustedes puedan disfrutar de un delicioso almuerzo. Les hacemos la invitación, como dice una canción de uno de nuestros cantantes insignia. Y visitan esta vereda, se llama Patio Bonito, en Cundinamarca. A los que les gusta el campo, acá les muestro para que ustedes puedan venir y también disfrutar de esta hermosa vista. Aquí, en esta vereda. Hay una vista preciosa. De lo que es el campo colombiano, en esta vereda de Patio Bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!